¿De qué se trata tener precisamente una buena sonrisa? O sea, ¿realmente es estético nada más? No, 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 corazón. Básicamente, todos nuestros procedimientos odontológicos, todos, van direccionados a tener una correcta funcionalidad y, por alguna causa, lo que funciona bien se ve bien. Esa es una realidad. ¿Las carillas qué son? Es una restauración que solamente se pone sobre los dientes sobre el área vestibular. Se hace un desgaste, pero ínfimo, sobre la superficie dentaria y se coloca, entonces, como un pupilente adherido. Esto tiene la ventaja maravillosa que podemos nosotros hacer la forma de diente que queremos. Podemos darle el color que queremos. No todos somos candidatos. Por ejemplo, la gente que tiene bruxismo, que tiene un apretamiento mandibular importante, pues, bueno, tiende a tirarlas, a desfasarlas. La realidad es que el diseño de sonrisa, que no nada más son las carillas, sino son muchos procedimientos que pueden incidir sobre esto, pues, cambian, pero maravillosamente. O sea, se hacen maravillas realmente ya con las cosmetologías, las carillas o las restauraciones protésicas, aunadas con tratamientos ortodónticos. Ahora, te tienen que gustar, ¿no, Adela? Porque yo creo de mucha gente que se ha comentado que dicen, no, se ven muy falsas, se ven hasta casi, casi que muy dientes postizos, y hasta la gente se burla, ¿no?, de este tipo de carillas. Aquí la cuestión es hacer un adecuado, digamos, selección de caso clínico. Todo mundo me dice cuánto me va a durar la restauración protésica, la restauración, el jacket crown. Todo es directamente proporcional, de primera instancia, a cuánto lo vamos a cuidar, porque todos los materiales, absolutamente todos, requieren seguimientos cada seis meses, todos. Pues, bueno, yo he visto seguimientos de carillas de hace 10 años, sin ningún problema, en gente que es disciplinada. Tiene además la maravilla de que cuando son carillas, digamos, de porcelana, cerámicas y todo esto, que pues nunca se pigmentan. Si el paciente, pues, vamos, come cosas que tengan pigmentos sexógenos fortísimos, el vino tinto, el café, el cigarro, todo eso, no pinta. Más fácilmente tenemos pintados los dientes naturales. Entonces, pues sí, se hace magia.